Pedro Sicar es un popular actor cubano mexicano con una importante trayectoria artística en teatro, cine y televisión. Es licenciado en Arte Dramático y Artes Escénicas del Instituto Superior de las Artes en La Habana. Comenzó su carrera en la Isla Antillana y posteriormente viajó a México con el objetivo de profundizar sus estudios de actuación. Desde entonces ha participado en numerosas producciones demostrando su gran talento. Algunas de las telenovelas en las que ha actuado son La Usurpadora, El País de las Mujeres, Las Juanas, Montecristo, Machos, Las Bravo y Mujeres de Negro, entre otras. Participó en la campaña Si Se Puede USA en el 2008 con un conjunto de artistas y la Fundación Todos Participando. El día de hoy en Encarados se viste de gala para recibir al excelente actor Pedro Sicar. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de Encarados. El día de hoy nos acompaña un gran amigo que es Pedro Sicar. Él es cubano de nacimiento, mexicano, adoptado. Pedro, bienvenido al programa de Encarados. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, David. Es un placer estar aquí contigo. No, igual. Oye, pues una de las cosas, muchos te conocen por las novelas, has estado en teatro, etcétera. Pero antes de entrar a esa parte, lo que me gustaría es que a través de algunas fotografías nos platiques con quién estás, etcétera, para que la gente también te vaya conociendo esta parte. En esta fotografía... Me parece perfecto. A ver. A ver, cuéntanos de esta primera foto. Esa primera foto estoy yo como con dos años y la que está al lado es mi hermana que se llama Diana y que tendría como dos años más que yo, tendría cuatro años ahí. Y vemos una segunda foto, también yo creo que hay que ser más unos de la época. De la época, sí, en blanco y negro, no había color todavía, así que saquen cuenta los años. Esa es mi madre, la que está acá, yo y mi hermana. Tengo un hermano menor que no encontré fotos para enviarte, somos tres hermanos. ¿Y cómo se llaman? Pues mi hermana, que es la mayor, Diana, después voy yo, que soy el hermano de medio, que me llamo Pedro, y como mi padre, y mi hermano se llama Alejandro. ¿Ellos dónde viven? Mi hermana en La Habana, mi hermano en Miami y yo en México. Ah, mira. Entonces hay que hacer eso. Un triángulo así de viaje. Para ir viajando con ellos. Y aquí hay una foto, platícanos con quién estás. Oye, pues ahí en esa foto estoy con mi hijo, que tendría ahí como dos años más o menos, la edad que tenía yo en la foto anterior. Eso es en Veracruz, él nació aquí en Córdoba, Veracruz. Y se llama Pedro, Pedro III, pues sí, Pedro II, Pedro III. Y aquí hay otras fotos. Esa también hay en el puerto de Veracruz, con mi hijo ya un poco más grande, ahí tendría ya como cuatro o cinco añitos. Y a ver, aquí están los dos pedros que yo me acuerdo cuando vi esta foto te dije, oye, ¿con quién está tu hijo? Conmigo. ¿Cómo que con quién está? Con el padre. Y eso, tu hijo también está viendo el tema de, él también quiere ser actor. También quiere ser actor, pero todavía como que no asunta bien. Está como que quiere, no quiere, buscando. Ya sabes que es como una profesión un poco difícil, de mucho empeño. Y pues todavía está como que buscando. Él no está viviendo aquí en México, ¿no? No, él vive en Nueva York hace muchos años. ¿Y cada cuánto lo ves? Pues depende, hay momentos en que nos vemos más a menudo. Ahora que ya está más grande, ya tiene, va a cumplir 27 años ahora en abril. Entonces ya nos vemos cada vez menos, ¿no? Ya como que va agarrando las riendas de su vida. Algo natural que llegue a pasar, ¿no? Pero bueno, de niña nos veíamos más, ¿eh? Algo natural que llegue a pasar, ¿no? Conforme va creciendo. Sí, va creciendo yo. Va haciendo su propio... A veces cuando vivía yo aquí en México, a mi madre la veía de repente cada dos años, ¿no? Que iba yo a La Habana y por el trabajo no podía venir. Entonces, este, pues así va pasando. Y hablando del tema de La Habana, cuando ibas, aquí tenemos una fotografía del Instituto Superior de Arte en La Habana. Platícanos, aquí fue donde estudiaste, qué estudiaste, cuánto tiempo... Sí, esa foto del Superior de Arte. Yo estudié cinco años la carrera de actuación en la especialidad de artes escénicas. Y es una carrera que se estudia ya cinco años. Es como el Superior de Arte de La Habana. Fue muy apoyada por las academias soviéticas de Rusia. Entonces, más o menos el mismo formato este ruso en cuanto al arte, ¿no? De cinco años la carrera, estudiar bien a profundidad, ¿no? Pues la técnica de la actuación. Y después de ahí, después de tus cinco años, también una de las cosas que estábamos viendo y conociendo parte de tu vida es que estudiaste en el Centro de Estudios... No, más bien, estuviste en la compañía teatral... El Ballet Teatro de La Habana, en el Ballet Teatro de La Habana. Sí, cuando yo termino de actor, fue muy curioso porque en ese momento yo estaba experimentando mucho con el cuerpo, desde el punto de vista de un actor, ¿no? De todo lo que es el movimiento escénico. Tomé varios talleres con Eugenio Barba, de lo de Teatro. Y entonces, como que me fui más para la parte experimental. Y ya una vez graduado, pues entré en una compañía que era con bailarines, tanto clásicos como contemporáneos y actores. Y hacíamos una especie de mezcla, lo que se llama ballet teatro, ¿no? Danza teatro, perdón. Y entonces esta compañía, pues, hacía un trabajo muy contestatario. En ese momento en Cuba, una compañía un poco incómoda. ¿Por qué? Por las temáticas que tratábamos, ¿no? De crítica social, sobre todo. Y entonces, giramos mucho. Fui a muchos países, a festivales internacionales, en Europa. Y con esa compañía es que llego yo a México por primera vez en el año 1989 a un festival del teatro de la ciudad aquí en México. ¿Pero no te quedaste en México en ese viaje? No, en ese viaje no. Si no fue años posteriores. No, seguí con la compañía, sí. Yo vine ya a vivirme definitivamente a México en el año 1994. O sea, aproximadamente 25 años que llevas viviendo aquí en México. Como la mitad de mi vida ya de... Y la primera etapa de tu vida, y ahorita platicamos un poco más de eso, tengo entendido, entraste al CEA, pero después, sí, ¿estoy bien o no? Vas bien, pero no fue tan fácil entrar al CEA. Bueno, cuando yo llegué, digo, ¿qué hago? Me vengo desde Cuba, sin un peso. Y entonces, lo primero que hice fue meterme en una agencia de modelos con Glenda, Glenda Modelos, que fue mi primera... ¿Cómo se llama? ¿Manager? ¿Representante? De una manager, tenía esta agencia empleadora, digamos. Fue mi primera empleadora aquí en México. Y como al año y pico, bueno, yo venía de ser actor, he trabajado ya en teatro, esto, lo otro, y decía, quiero hacer lo mío. Descubrí que en México era muy fuerte la tele, el fenómeno de la televisión. Y dije, pues, a ver, ¿cómo me voy insertando en la televisión? Y entonces fui a Televisa, hablé con el señor Eugenio Cobo, y le dije, oye, yo soy actor, pero quiero estar acá. En ese momento se abrió un curso especial, que le llamaban, que no era el curso regular, que había que tener como 20, 21 añitos, ¿no? Y entonces entro yo a ese curso que duró un año con maestros así excelentes como Patricia Reyes Espíndola, Rosa María Bianchi, tuve maestros de verdad extraordinarios. Y después que terminé ese año, es que empiezo yo como a insertarme en el tema de las telenovelas, en Televisa en ese momento. Básicamente la primera novela que hago se llama La Usurpadora. Sí, de hecho, dije, a ver, ahorita tenemos que platicar un poco de esa. Un personaje pequeñito. Sí, pero aparte porque La Usurpadora sigue siendo tema de pláticas, más en todo lo de redes sociales, con los memes, ¿no? O sea, que sigue siendo... No, y ahora van a hacer el remake, ¿sabes? Sí, Carmen Amendariz va a hacer el remake, de hecho me invitó al casting, fui al casting ahorita de la... Porque hay un proyecto de Televisa de hacer como todas estas grandes telenovelas de la historia de la televisión, hacerla como cortas y contemporáneas, ¿no? Tratando un tema mucho más moderno, pero con la misma historia. Oye, Pedro, antes de hablar del tema de las novelas y todo eso, quisiera saber, tu vida en Cuba, hasta hace 25 años, te tocó Fidel Castro como presidente, que llegó al poder después de la Revolución en 1959, pero ¿qué fue para ti vivir bajo un régimen conocido como comunista? Muchos hemos leído sobre eso, pero no es lo mismo leer que vivirlo. ¿Tú qué fue lo que experimentaste, viviste? O sea, ¿qué es lo que extrañas, no extrañas de todo eso? Mira, es un tema complejo, complicado. Vamos a ir por partes. Pues cuando yo nazco, yo nazco bajo un régimen, no es comunista, es un régimen socialista. El comunismo no existe, ¿no? El socialismo es un periodo de tránsito hacia un sistema que sería el comunista, pero bueno, un régimen socialista, yo no conocía a ningún otro cuando eras niño. Yo fui un niño muy feliz, te puedo decir, afortunadamente, fui feliz, soy feliz, vengo de una familia no disfuncional, vengo de, yo creo que mis recuerdos más bonitos que tengo en mi vida es mi infancia. Entonces, yo creo que eso tiene que ver un poco con este régimen. Yo voy de visita, una vez al año más o menos a Cuba, y te puedo decir que los niños más felices que he visto en el mundo los veo en Cuba. Es una cosa increíble. Ya después cuando vas creciendo, que entras ya como en la adolescencia, empiezas a conocer que existen otros sistemas en el mundo, que existe el capitalismo, que existe esto, que hoy por hoy, por ejemplo, que Wi-Fi, que esto, y de pronto empiezas a decir, ay, yo no tengo Wi-Fi, no hay libertades, no hay esto, no hay lo otro. Empiezas a tener carencias, a querer aspirar a otro sistema, pero cuando llegas a estos sistemas te das cuenta que hay gente que no tiene Wi-Fi tampoco, que hay gente que se caga de hambre, que hay gente que va a un basurero precisamente hablando ahorita de los niños, buscando en basurero, y es una temática de toda Latinoamérica, no es solo de un sistema en sí. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Es muy complejo porque hay gente que a veces no te entiende. Yo una vez hice una entrevista y nunca más quise hablar como de cosas políticas, porque la gente te malinterpreta. Cuando yo te digo esto, yo fui feliz en este régimen, la gente empieza a decir, no, pero es un régimen, que no hay libertad y que no hay esto. Cosas que pueden ser ciertas, ¿entiendes? Pero fui feliz. Y qué te puedo decir, estuve en una tremenda escuela, con tremendos maestros, con una tremenda educación gratuita, con médicos gratuitos. Entonces, algo bueno tiene un país que es una isla que de pronto llegó a tener los deportistas más grandes del mundo. En una Olimpiada teníamos tercer, cuarto lugar a nivel mundial, ¿no? Entonces, si algo hay en esto, y en el arte también, es un país donde se apoya mucho la cultura y el arte. Entonces, gracias a eso yo pude estudiar. A lo mejor no hubiera podido yo tener la carrera que tengo hoy en hoy, ni el conocimiento. Claro. Y al hablar de esto, entonces, ¿qué es lo que te motiva a salir de Cuba? ¿Y por qué venirte a México? Pues realmente, este... El sistema socialista que estábamos hablando ahorita, ahí me tocó vivir el momento de la perestroika, cuando Gorbachev, en la Unión Soviética, dice, este sistema es inoperante, hay una inercia, con este sistema tenemos que pasar a otra cosa. De pronto yo sentía que en Cuba pasaba igual, ¿no? Yo decía, tenemos que dar un salto hacia algo, ¿no? El sistema a lo mejor no está mal, pero hay como que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, y eso no pasaba. Y de pronto yo sacó una cuenta, yo dije, bueno, yo tengo ya casi 30 años, quiero probar mi vida profesionalmente en otro lugar, ¿entiendes? Porque aquí ya llegué como a un tope, ganando lo mismo, iba a ser así, dije, que voy a pasar 20 años más así como estoy, pues quiero salir, quiero ir al mundo. Ya había estado en México, me gustó mucho México, desde la primera vez que estuve, porque... ¿sabes por qué me gustó mucho México? ¿Por qué? Por los contrastes, es un país de mucha... muy diferente, ¿no? Eso me gustaba, ¿no? Que iba desde un extremo, desde la arquitectura hasta la cultura, para su comida, todo era como muy contrastado, eso me gustó mucho. Entonces, aparte de la cercanía con Cuba, el idioma, que era español, todo, yo dije, pues, me voy a México, que me ha encantado, ¿no? A probar suerte. Yo creo que, lo que decía, es que muchas veces no llegamos a entender, porque no es lo mismo lo que uno ve, ya sea en televisión, escuchas en radio, lo que te platican, o lo que llegas a leer, sobre algún país, a vivir en ese país, ¿no? Y sí que puedo entender de decir, es lo que yo viví, fui feliz, etcétera, pero porque no conocía otra cosa, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo crecí en la frontera, entonces una ciudad fronteriza de México es muy distinto a la ciudad de México, ¿no? Exacto. Entonces, cuando me vine acá también era, el tema que dices, muchos contrastes, ¿no? Para mí era, o sea, como hay una, ni de aquí ni de allá, me sentía, ¿no? Entonces, creo que hasta que uno empieza a vivir, en ciertos lugares empiezas a entender, pero de lo otro nada más es una opinión muy subjetiva. Claro. No, y cada sistema, por ejemplo, ahora que está como tan polarizado el país este en el que vivimos, es muy delicado decir, soy de acá, yo creo que la gente está como en extremos en este momento, y yo creo que no hay que estar en extremos, todos los sistemas tienen como su parte buena, su parte mala, eso me refería, ¿no? En el socialismo cuando yo nací yo vi cosas muy buenas, claro, ¿qué tenía malo? Que había una persona que estaba en el gobierno durante más de 30 años que tú decías, bueno, esto no está bien, yo creo que en una democracia tú tienes que ir dando la estafa, es decir, ahora te toca a ti, a qué sé yo, como sobre todo gente joven con nuevas ideas, y eso no pasaba, entonces un poco eso… Para que vaya evolucionando. Para que haya una evolución, ¿entiendes? Entonces son ese tipo de cosas. Y otra de las preguntas que yo tenía, a ver, tú siendo migrante, haber venido a México hace 25 años, estamos viendo el tema de las caravanas migrantes que llegaron a México más o menos en octubre del año pasado, pero también se generó por muchos mexicanos el tema de xenofobia, de no entender, o sea, las razones también por las cuales llegas a migrar de un país, puede ser por cuestiones de que quieres operarte… Económicas o políticas, sí. Entonces, para ti, en esta fotografía, sí me gustaría tener como tu opinión, o sea, ¿qué te genera esto? A ver, déjame ver la fotografía. Es cuando están cruzando los hermanos sudamericanos que quieren cruzar de Guatemala a México. Digo, mira, es un tema muy delicado realmente hablar de eso, qué está bien y qué está mal, es muy delicado, ¿no? Yo creo que cada país tiene sus reglas que tú debes respetar, yo creo que tiene que haber un respeto a las reglas de cada país. Yo no sé bien si está bien o mal el irse de manera ilegal hacia otro lugar, me costaría trabajo como tomar partido en ese sentido. Yo fui alguien que emigró, pero legalmente, yo vine a un avión, yo no me fui a una balsa remando ni nada hacia Miami, entonces yo tuve que pedir una visa durante años, me la negaban, volví a esto, lo otro, pero hasta que lo conseguí y lo logré, ¿no?, para hacer lo que yo quería. Entonces, yo sí creo que a veces poner en riesgo vidas, por ejemplo, de un hijo, si yo tuviera a lo mejor un hijo de cuatro años, yo no amaría uno, yo, Pedro Sicar, ¿no? En ese momento yo no pondría en riesgo la vida de un hijo mío, pero a veces la gente está tan desesperada, pasando tanta necesidad que lo hacen, ¿no? Entonces... Es difícil saber. Y entiendo también un gobierno, por ejemplo, que diga, no los queremos acá, ¿entiendes? También porque tenemos nuestras reglas, nuestro... Entonces, es un problema muy complicado. Así es. Ahorita estás... O estuviste en la temporada de Club de Cuervos. Sí, de las últimas cosas que hice, estuve en la tercera y cuarta temporada. ¿Y qué tal la experiencia en esta serie? Estar ahora en Netflix, ¿no? A diferencia de estar en un canal como Azteca o Televisa. Pues yo creo que son las nuevas corrientes, ¿no? Lo que se está dando hoy por hoy ya fue como una caída de los dos monopolios, Azteca primero y luego Televisa, ¿no? Donde hubo todo un recorte de exclusividades. Y eso ha traído como que el mercado varíe, ¿no? Y también el nacimiento de estas plataformas como Netflix y otras más, pues han desbancado un poco a que el espectador se gire a ver estas plataformas. Porque en primera, creo que ofrecen otros contenidos que a la gente le interesa más, con otra calidad, con... Por ejemplo, no hay anunciantes, todo ese tipo... No ves a la hora que quieres. No ves a la hora que quieres. Es una comodidad tremenda. Entonces yo creo que competir contra esas plataformas es difícil. Y eso ha traído que las televisoras, yo siento que hasta el día de hoy, todavía no saben bien las fórmulas y a dónde van. Y qué van a hacer. Y qué van a hacer. Pero mientras tanto, está esta plataforma que para mí fue una experiencia, pues... No te puedo decir como... Digamos que diferente. Diferente, este... Ni mejor ni peor. Como actor, ¿no? Te estoy diciendo. Como actor, yo siento que al haber también muchas posibilidades de trabajo, han bajado mucho los presupuestos. Ya te quieren ofrecer tres pesos porque estés en una serie, la gente... Hay actores que sí se mueren, a lo mejor, por hacer un personaje y todo eso. Pero el año pasado me ha tocado como rechazar dos porque unos presupuestos que son risibles, ¿no? Y tú dices, bueno, esta es mi profesión, yo vivo de esto, ¿no? No puedo aceptar tampoco que me pagues de esa manera por tratar de estar en X o hacer tal proyecto, ¿no? Y regresando, digo, la experiencia, eso fue Club de Cuervos, etcétera. Pero también, ¿esta fue una de las novelas en las que estuviste? ¿Qué novela era? Esa novela, esa foto es de La Duda. Estoy ahí con Silvia Navarro. Y eso ya es en el periodo que entro yo a TV Azteca. Ahorita te estaba, me quedé en La Usurpadora, fue mi primera novela. En Televisa, después de esa novela, vino A Mil Por Hora, con Pedro Damián. Pero eran personajes pequeños y ya yo tenía la necesidad de crecer, ¿qué hago? ¿no? Aquí en Televisa como que veía que no, 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 hasta que voy a TV Azteca, un manager me lleva con Elisa Salinas y arranqué con mi primer proyecto que se llamó Lo que es el amor, que es un proyecto muy entrañable para mí porque fue un personaje que se llamó Curi y fue un exitazo. Estar en esa novela pues ya me cambió la vida, literalmente. Fue una vida antes y después de Lo que es el amor. Y a partir de esa novela pues vinieron ya muchas más, después de esa vino El País de las Mujeres y esta es mi tercera novela en TV Azteca, que era un personaje muy curioso porque yo era como un antagónico bueno y terminé al final casándome con la protagónica, entonces era como algo diferente en la televisión, que de pronto un personaje que no era como el protagónico, terminé yo protagonizando la historia, ¿no? Eso me pasó como en dos, tres ocasiones ahí en Azteca y fue una historia muy linda y bueno, trabajar con Silvia fue un agasajo. Oye, pero también has hecho teatro, esta fue una de las fotografías que más me ha gustado de lo que has hecho. Eso es, 12 Hombres en Pugna, una producción de Jorge Ortiz de Pinedo y Pedro Ortiz de Pinedo, un trabajo entrañable, sobre todo trabajar con el maestro José Solé, fue una gran experiencia trabajar con el director y bueno, el elenco que era de grandes actores, desde Héctor Suárez, ahí está Darío Tepié, está, este, ¿qué más veo por acá? Blandón, Roberto Blandón, y fue una obra muy exitosa, giramos por toda la República, este, súper bien. Digo, y nos decías que va también, que se va a hacer el remix de La Usurpadora y cambiando un poquito, hace unas semanas estábamos platicando del tema de los Oscars y todo esto y todo lo que se hizo alrededor de Roma, aquí en México y el estar nominada y vemos que México ha ganado mejor película con Guillermo del Toro, con Shape of Water en el 2017, con Guillermo, con Irman, este, Cuarón, con Gravity, o sea, ya hay como cierta inercia y gana como mejor director, pues también ahora con Roma. ¿A qué crees que se debe esta como inercia ya de varios años de tres mexicanos que han sido bastante exitosos en sus películas, ya sea dirigiendo la película? Pues, ¿a qué se debe? ¿Qué crees? No sé, no sabría responderte, pero bueno, yo creo que en primer lugar a la calidad de la obra de ellos, ¿no? Yo creo que se debe a eso, pero... ¿Crees que tenga que ver también con los presupuestos que iban a conseguir para las películas o...? No creo, no creo. Pero hay muy buenas películas que a veces no tienen tanto presupuesto, entonces, en algunas sí, pero no siempre el presupuesto hace que sea un éxito. Hay muchas de muchos presupuestos que han sido una porquería, entonces, yo creo que presupuesto y calidad no van de la mano. Y hablando un poco de eso, bueno, una película, la de Fresa y Chocolate, no me acuerdo si era 94 o 95, que también gana el Oscar. No, no ganó el Oscar. ¿No ganó el Oscar? No, estuvo nominada como película extranjera, pero yo creo que no ganó el Oscar. No, mejor película extranjera sí ganó. ¿Sí? Sí. Ah, guau. Sí, entonces, como estuvimos platicando de esta, dije, a ver, ¿qué opinaba? Porque tú la recomendaste a varios de los que estábamos ahí en la reunión. Sí, porque no la conocía. Es que hablamos de Titón, que es el director Gutiérrez Alea de la película, que a mi juicio es el gran director de Cuba, con películas así desde Memorias del Subdesarrollo, y esta fue como de sus últimas grandes películas, ¿no? Que fue como un parteaguas en la época en que se hizo, post-perestroica, en este momento en que Cuba había como una gran crisis en muchos sentidos, y de pronto sale esta película que fue como muy controvertida. la parte que creo que está muy bien dirigida con un nivel actoral muy bueno. ¿Tú qué le recomendarías a quienes van empezando, que les gusta el tema de actuación y eso? ¿Qué es lo que crees que le recomienda? Por ejemplo, por ejemplo, cuando quieren ser actor, lo primero estudien, estudien, conozcan, es una técnica como todo en la vida, no es así algo que, ay, porque soy bonito, voy a actuar, porque soy guapo, ok, ya la hice, ¿no? Este, que estudien, que se preparen para que en un futuro no tengan problemas, porque a veces ves gente que tiene un triunfo efímero y de repente le hicieron uno y cuando ya van a un segundo, un tercer proyecto, te das cuenta y dices, es que no llega, no da el dos de pecho, como dicen en el canto, ¿no? Tú dices, y qué pasa si es que no tienes los recursos, ¿no? Para enfrentar tal o tal rol, ¿no? Entonces yo creo que es importante la preparación y este, y es una carrera de mucho empeño, de nunca, este, dejarse, ¿no? Siempre hay que estar ahí y luchar, luchar mucho. Y hablando de luchas, Pedro, antes de despedirnos, no sé qué le quieras decir a nuestros seguidores, a los que ven el programa, este, unas últimas palabras. Oye, pues no sé, que disfruten este programa, este, pues que me invites a otro próximo programa más adelante y este, y nada, que nos sigan ahí en las redes. Tendremos que hacer una gira Cuba, Miami, México. ¿Para qué? ¿Eh? Para hablar de los diferentes, ¿No? O sea, para conocer, aquí estamos bien de momento, aquí estamos bien. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias, amigos, por seguirnos en Encarados, les pusimos las redes sociales de nuestro invitado Pedro Sicart, cubano, mexicano, este, adoptado aquí en nuestro país, gran actor, ya sea telenovela, cine, teatro, este, síganos también. Gracias. 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 Gracias.